Música Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice de este metro, tu Dios se acerca a ti, pero la noche azul, la de nublados llena, me dice más grande, tu Dios se acerca a ti, pero la noche azul, la de nublados llena, me dice más grande, tu Dios se acerca a ti, te acercas, conozco, las borras de tu manto, en esa ardiente nube, aunque seguido estás. El esplendor reconozco, de tu semblante santo, cuando al cruzar el eje, relampagueando vas. El esplendor reconozco, de tu semblante santo, cuando al cruzar el eje, relampagueando vas. Música Conozco de tus pasos, las invisibles huellas, del repentino trueno, en el crujiente sol. Música Las chispas de tus pasos, conozco en las centellas, valiendo en el ruido, el rápido aquilón. Música Señor, yo te conozco, mi corazón te adoro. Música 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 Música